hola hola cómo están bienvenidos al canal aquí quería compartir con ustedes un shawl de forma rectangular este es con una con un patrón que ya habíamos hecho el shawl que se llamaba perdido en el tiempo lost in time entonces se me ocurrió por qué no usar el mismo gráfico verdad para poder hacer un shawl rectangular y me pareció una buenísima idea y quería compartirlo con ustedes dado a que alguien también me había pedido si con este mismo punto se podía hacer una bufanda creo que fue que me preguntaron entonces resulta que yo ya tenía hecho esto y bueno dije por qué no compartirlo y bueno obviamente podemos hacerlo así para que quede como un shawl rectangular y para las personas que quieran obviamente hacerlo como una bufanda si se dan cuenta como las carreras perdón las vueltas son repetitivas para quienes gusten pueden hacer el shawl de este ancho y si no podemos ver la forma de que se haga una bufanda con solamente los dos motivos ahora estamos hablando que quedaría prácticamente una cuarta de mi mano no es una mano muy grande pero quedaría algo así para quienes gusten hacerlo como bufanda y si no con un par de motivos más verdad para que quede así como un shawl rectangular ok como siempre ya saben cuando yo hago mis vídeos siempre me gusta hacer un vídeo con el proyecto que vamos a hacer verdad para que quienes lo quieran realizar puedan ir consiguiendo el material que gustan verdad esa es la forma que a mí me gusta hacer indicar los siguientes proyectos para que estén preparados verdad buscar un bonito color lo pueden hacer ya saben verdad en un color sólido si gustan usar así los que son matizados los mandalas verdad el que más les agrade ok este es nuestro siguiente proyecto para la siguiente semana ok así que este les invito a que vayan consiguiendo el material que gustan y bueno una vez que vamos a empezar el proyecto me gustaría saber después quienes quieren más o menos hacerlo del tamaño para que quede como bufanda o quienes desean hacerlo para que quede así como un shawl rectangular verdad ya ven el shawl puede ser de estas dimensiones que ya luego les voy a pasar o lo pueden hacer más largo verdad eso como como ustedes deseen pero bueno la idea es compartir con ustedes como diferentes gráficos los podemos utilizar en otro tipo de proyectos para que queden igualmente bonitos y sea una pieza única recuerden que cada cosa que nosotros hacemos con nuestras manos es una pieza única generalmente no lo volvemos a repetir verdad así que como siempre les digo ya sea para uso personal o sea un detalle precioso para poder regalar a aquellos quienes obviamente valoran este tipo de trabajos verdad un poquito más de cerca para que vean cómo es y quienes ya lo hayan hecho en los in time el perdido en el tiempo van a poder darse cuenta que vamos a utilizar el mismo el mismo gráfico solamente que esta vez es como por así decirlo como que vamos a hacer solamente una mitad del shawl verdad obviamente con muchas más puntadas y para que nos de exacto para que cada 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 figura quede armada con los puntos necesarios ok así que desde ya los invito a que consigan el material con el que quisieran realizarlo y bueno déjenme su en los comentarios si gustan quienes quieren hacerlo como bufanda y quienes gustan hacerlo como un shawl rectangular verdad así que con muchísimo gusto nos vemos en el siguiente vídeo para poder hacer este bonito proyecto nos vemos cuídense mucho hasta la próxima papay